Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana sub-23 resistió una marea uruguaya, especialmente en el segundo tiempo, pero finalmente logró ganarles 1-0 y con eso llegó a cuatro puntos que lo colocan en el segundo lugar del grupo A, en espera de lo que ocurra entre Chile y República Dominicana. El tri de Ricardo Cadena lució mejor en comparación con los partidos anteriores, sin embargo fueron dos caras las del cuadro nacional. En el primer tiempo tuvieron el balón, consiguieron un penal, que por cierto fallaron y consiguieron un golazo gracias a un jugadón de Jordán Carrillo. Esta misma jugada es lo que molestaría a los jugadores uruguayos, que se picaron y molestaron por perder por México y casi se van a las manos. Se ganó México, 1-0. No, sigue conversando. Ah, Figueredo con el asistente. Ah, está picado con el asistente Figueredo. Está picado, picado, picado. Ana Saldivia conversa. No, 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 está mal, está mal esto. Ay, ay, ay. Ah, opa, opa, opa. Uh, agresión, 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 y el asistente Sáquilo. Yo creo que también el asistente debía estar bien expulsado porque estaba cerrado picando al jugador de Uruguay. Se desmadró todo. Se desmadró todo esto. El club allá no era bueno y la calentura de Uruguay. Se ganó México, 1-0. Minuto 28, autogol de Saldivia. Tras la gran jugada de Carrillo. Bueno, sigue conversando. Ah, Figueredo con el asistente. Ah, está picado con el asistente Figueredo. Está picado, picado, picado. Alan Saldivia conversa. No, 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 está mal. Está mal esto. Ay, ay, ay. Sáquen a ese asistente, sáquenlo. Yo creo que también el asistente debía estar bien expulsado porque estaba hace rato picando a los jugadores de Uruguay. Sí, 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 porque el clima ya no era bueno y la calentura de Uruguay y la calentura de México también, ¿no? Porque me parece que el árbitro dirigió mal para los dos lados. Claro, de un desastre. Las estadísticas finales, bueno, solamente cuatro disparos. Córnel, hubieron 9, 4 para Uruguay, 5 para México. Hubieron un tiro libre nomás para México. Uno, me encima. En penales, solamente uno para México. Lo perdió. Y en la tarjeta, tenemos tres para Uruguay, uno para México. Otra cartón, una tarjeta roja para un asistente de México. La posición de pelota la ganó. México con 51%, 49% para Uruguay. Bueno, compañeros, ya se van todos a sus respectivos camarines. Esperemos que ya se bajen las tensiones. A todo esto, ni siquiera vio la agresión del jugador de Uruguay. La tabla de posiciones se cierra así. Chile quedaría con 6 puntos, México por ahora con 4, Uruguay con 3, República Dominicana por un punto. El equipo mexicano sufrió mucho en la segunda parte cuando Uruguay los encerró y estuvo cerca de empatar. Solo en los últimos minutos, cuando el cansancio era evidente y los jugadores mexicanos agarraron confianza, fue cuando se equilibró el partido. Y con esto está pasando a la siguiente fase y ahora le tocará con Brasil. Bueno, chavos, ya saben que si no quieren perderse de nada, solo tienen que suscribirse a Gol México.